¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Gracias por seguir mis consejos de Israel. Israel ZN, siempre se encuentran mis consejos de brazo y me funcionan. Me da gusto, me da gusto que te estén sirviendo. ¿Sí me escuchan bien? ¿Ven bien todo? ¿Sí se ve bien? No sé por qué está tan lento mi internet. Está muy lento. Pero, pues, ni modo. Dice otro René Palma Lapola. Me envío un imboje y saludo. Sirven en grandes. ¿Cuáles son tus pronósticos del match de Gallavis desde el cuate? Ok, mis pronósticos. O sea, bueno, fíjate que es un match muy interesante. Yo creo que es de los, probablemente, de los más esperados. Y es que no es el más esperado, ¿verdad? Porque no tenemos... Está un poco complicado saber qué es lo que va a pasar porque no tenemos alguna referencia con la que el cuate se haya enfrentado con algún mexicano de alto nivel. Definitivamente este va a ser un supermatch que nos va a llevar, que nos va a dar un panorama bastante amplio de qué es lo que... Del nivel en el que están. O sea, porque sabemos que han competido y les está yendo bien a los niveles en los torneos de Estados Unidos, en donde compiten ellos. Pero también cuando Juan va para allá, pues, siempre queda en los primeros lugares. Es un subcampeón mundial de la IFA. Aparte de que aquí se le ha visto, pues, casi creo que arrancar brazos. Entonces va a ser definitivamente un match espectacular. Espero que el cuate sí de los 90 kilos en donde se pactó el supermatch. Este, porque, bueno, como ya bien saben, pues, Juan es más ligero, ¿verdad? Entonces, este, él compite normalmente en la categoría de 80 kilos. Pero, pues, pactaron esto en menos 90 para que se diera. O sea, va a ser algo muy bueno. Este, saludos a Alonso Muñoz. Muchas gracias, muchas gracias y saludos hasta Oklahoma, ¿eh? Dice Slater Wilson, hola. Hello, Slater. Abs, Jay, saludos, Alan, saludos. Muchas gracias, Rachel. Gracias por tu apoyo. Y Juan Car, Ávila, saludos, Alan. Bueno, pues, muchas gracias. Ah, por, este, pues, ahorita vayan a mi Instagram. Y recuerden, si no me han seguido, seguirme. Pero puse varias encuestas, tanto en mi comunidad de YouTube como en Instagram. Para que, pues, digan lo que más honestamente va a pasar. Este, a ver, de hecho, por aquí hay una persona que me dijo que le mandara saludos. Mándame saludos en tu video. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, este, este Miguel. Miguel de Dragon Rot. Rot. De Dragon Rot. Este, la ira del dragón. Este. Este, ya le estoy diciendo que, pues, muchos saludos porque por ahí me habla por Instagram. Este, pidiéndome consejos y tips. Este, seguramente algunos de ustedes o muchos también me han pedido consejos. Y, pues, trato de contestarlos a todos. Este, gracias por el apoyo que me dan. Este, a ver, saludos. ¿Qué onda, Alan? ¿Ya listo para mañana? Me pregunte. Bueno, pues, sí, sí, estoy listo. Estoy muy en la expectativa. Estoy muy emocionado por regresar a competir. Hace mucho que no compito. Creo que, este, pues, es un evento que le están haciendo en grande, ¿verdad? Va a haber muchos competidores. Si no más, me equivoco. Van a ser 18 eventos, 18 supermatches de diferentes brazos. Me da mucho gusto que por fin está incursionando en un supermatch la categoría femenil. Que creo que va a ser el primer supermatch que se va a dar entre dos competidoras. Que, pues, no tengo el gusto de conocerlas. Pero sé que, creo que una se llama Carolina. Creo que una se llama Carolina. Y la otra se llama Diana. Creo que es Diana. La verdad, no sé en qué categoría estén. Pero, pues, están compitiendo ahorita como categoría femenil. La verdad es que, pues, está muy padre. Está muy padre eso, ¿verdad? O sea, a mí sí se me hace muy, pues, buena onda. O una gran, más que buena onda. O sea, este, como que está creciendo el deporte. Ya que mujeres están compitiendo en lo que nosotros normalmente conocemos como lucha de brazos. Me da gusto porque se está notando lo que está pasando en todo el mundo en relación a la inclusión, ¿verdad? Y la verdad es que, pues, aquí no lo habíamos visto tan comúnmente. En Europa y en otros lugares ya las mujeres están compitiendo. Y la verdad es que se están llevando bastante del mérito de la lucha de brazos porque, pues, están avanzando en pasos agigantados. Y vamos a verlo en el match que se avecina. Este, a ver. Dice Jorge Dosa, saludos, Alan, desde Argentina. Saludos, Jorge. ¿Qué te pareció el King of the Table 5? A mi parecer la Letting debió vencer a Dave, pero las referees no hicieron un buen trabajo. Pues, no sé. La verdad es que es un supermatch del que ahorita vamos a tocarlo porque es bien interesante todo lo que pasó. Este, yo lo disfruté bastante como luchador de brazos y fanático, ¿verdad? Me pregunta Slayder Wilson, ¿en cuánto mido? En un 81 centímetros. Este, saludos, Yolanda. Zeus dice, en el match de Calla, yo sí he tenido la oportunidad de jugar veces ambos y Calla va a ganar. Aquí ya dijo Zeus que Calla va a ganar. Entonces, pues, vamos a ver si tiene la razón, ¿no? Juan menciona, dice, Alan, ¿por qué Calla estira tanto el brazo en los pulsos? ¿Lo pone casi recto? ¿Eso es válido? Ah, bueno, pues, lo estira mucho porque él hace todo el esfuerzo con el pronador, con la mano. Y como él no tiene tan fuerte el brazo como su mano, pues, él está compitiendo todo el tiempo con el brazo. O sea, es por eso lo que hace en el King's Move. Si te fijas, cuando hace Michael Todd, este, un King's Move, lo tengo en la rada, pues, están luchando ahí con lo que es un poco el back pressure, pronación y toda la mano. Porque definitivamente el oponente no la tiene tan fuerte como ellos. Entonces, por eso que terminan en esa posición. Que es básicamente un top roll, pero muy abierto. Muy abierto. Como hacer un top roll aquí, pero, pues, ellos tienen todo el brazo recto. Este, Alan, Alan Alvarado Peralta. Saludos, Alan, desde Nicaragua. Saludos hasta Nicaragua. Qué bueno que nos están viendo hasta allá. La Letting estaba destrozando la muñeca de Dave. Pues, sí, o sea, no creo que el, para mi gusto, punto de vista, o sea, sí, sí la destrozó en el aspecto de que demostró que tiene un chorro de resistencia. Dave Sheffy no tiene resistencia en la muñeca, pero la tiene muy fuerte. O sea, en el primero y segundo match nos dimos cuenta que, pues, de todos modos sí trae. Y ya en el siguiente, pues, fue Dead Race. O sea, sí le dominó la muñeca, pero, pues, este demostró que tiene Dave Sheffy que sigue evolucionando. Porque no lo veíamos utilizar, no lo veíamos utilizar esa técnica. Siempre nosotros decíamos, oye, si pierdes la mano, ¿por qué no le das con Dead Race? Y por fin ya lo logró. La verdad es que estoy muy, pues, satisfecho. Me da mucho gusto que él esté evolucionando también. Porque es un mensedista que tú dices, oye, pues, ellos no tienen nada que aprender ni demostrar. Y sigue, pues, sacando algo diferente, ¿verdad? Entonces, este, está bien emocionante eso. Dice Alexis. Alex, dice, Dave ganó bien. Cambió la estrategia en los dos últimos rounds y ganó merecidamente. Alex, pues, fíjate que estoy de acuerdo con eso. Me gustó, me gustó mucho. Yo estaba apoyando a Dave desde un principio. Lo que me tenía muy mortificado es la resistencia, que siempre ha demostrado que no tiene. Entonces, simplemente ya vio que, pues, se le cansa la mano, pero el brazo sigue fuerte y toda su fuerza sigue ahí. Entonces, pues, eso estuvo bien. Juan Agudelo, perdón. ¿Quién crees que ganaría en un pulso? Levan o Zipplenkopp. Si está Zipplenkopp al 100% y regresa al nivel que estaba, yo digo que Zipplenkopp. Y sobre todo porque tiene un poco más de experiencia todavía. Levan, sin duda, tiene mucha experiencia y buena técnica, etcétera. Pero creo que este Zipplenkopp es muy fuerte en ciertos ángulos. Digo, yo creo que están como, le voy a Zipplenkopp un 55 contra un 45. Si los dos estuvieran en su prime. A ver, ¿quiénes están preguntando aquí? Ah, me preguntan que si no va a haber igual este año. No, ya este año no hubo. Dice, ojalá, dice Abs, que ojalá que hagan una revancha entre Letting vs Dev y con Referee que haga bien su trabajo. Es fácil ganar ya la Letting. Es que eso de los referees es muy subjetivo. O sea, desde un principio están viendo las reglas, el formato y ambos competidores aceptan estar bajo esas reglas. En estas, por el Kingdom of the Table o If This Is West, no es como en el WAF. Por eso es diferente, por eso es otra liga. Porque no son tan estrictos. Si no, los fans no disfrutarían tanto de los machos. O sea, si están haciendo un foul de repente y no ven ningún pin, pues yo creo que no me emocionaría tanto. Porque en realidad no ves una batalla. Si te fijas, al final de cuentas, la Letting nunca reclamó nada, nunca dijo nada. Oye, ¿sabes qué? Era foul. Si es foul y estás aferrado a esto, ahí te quedas en la mesa y discutes con los referees. Pero él no dijo nada. Porque al final de cuentas, la Letting también cometió algún foul que los otros referees no marcaron. Entonces, pues, es este. Entonces, tú tienes que decidir, oye, ¿qué tipo de lucha de brazos quieres? O sea, si te fijas, esto es un punto medio entre el WAF y el WAL. En el WAL hay mucha libertad. En el WAF se estuvo muy estrictos. Y estos dijeron, oye, pues queremos algo de espectáculo, pero también queremos ser este, pues tener las reglas aquí presentes, ¿verdad? Y pues es como lo están logrando hacer. Digo, nada de eso es perfecto todavía. Está evolucionando, pero yo creo que ya está siendo mucho más atractivo la lucha de brazos de lo que antes era. A ver, Dennis y Plinko, ok. Bueno, pues siguen saliendo muchas preguntas. Ahorita, pues vamos a hablar acerca de, principalmente, de lo que va a pasar mañana. A ver, ¿cuál es su match de mañana? Porque mañana, el 8 de octubre, en Allende, va a ser el Arm Allende. Lo que están organizando, que son 18 supermatches de diferentes categorías. Y pues, si los están siguiendo, ¿cuál es el que ya quieren que pase? O sea, el que ya les gustaría ver. Porque va a haber muchos más, muchos muy interesantes. A ver, díganme, los espero, a ver, ¿cuál dicen? A ver, dice un amigo que aquí no puede comentar. Qué raro. ¿Por qué será? Dicen aquí que yo voy contra Héctor. Contra Héctor. ¿Contra quién vas tú? Yo tengo dos supermatches. Tengo uno de más de brazo derecho y también un brazo zurdo. Estos dos competidores son, ahorita están subiendo mucho de nivel y han demostrado mucho. Por eso voy a competir contra ellos. Este, aparte de que, pues, me llama mucho la atención porque son las personas que últimamente han ganado más. Yo creo que de brazo izquierdo, Héctor Mendoza no ha perdido ningún supermatch. Y de brazo derecho, este Fabián fue el último victorioso en la overall del Nacional Mexicano. Entonces, ganó tanto en su categoría como en la overall. Y Héctor también. Ganó en su categoría y en la overall. Y dije, pues, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tanto traen. En una stat match, el traductor se acercó a hablar con el referee. Ah, ok, ok, ok. No vi, fíjate, no vi eso, Abstel, pero, pues, por alguna razón decidieron que no. Vi un video tuyo en el cual te hacían terapia en el codo. ¿Se puede curar o se acostumbra el dolor? Nunca te acostumbres al dolor. O sea, y sí me hacen terapia de repente cuando lo tengo mucho, pero lo mejor es dejar descansar. Descansar correctamente y lo mejor es entrenar el top roll, porque es mucho menos lesivo que el hook. O sea, en el hook siempre aquí en el epicóndilo, aquí en esta partecita, siempre hay dolores. Este, aquí en este huesito, de hecho, es aquí. Seguramente les ha dolido por aquí. Es porque no sé si han visto por dentro del cuerpo humano, si se fijan todos los músculos del antebrazo, o un chorro, se hacen, empiezan, o sea, es el músculo y luego se empiezan a hacer tendón y llegan al epicóndilo, que es donde es una parte muy chiquita del codo. Entonces, es demasiada tensión y muchas lesiones para una pequeña parte, por eso duele mucho. Entonces, lo que hay que hacer es descansar, evitar entrenar mucho juego interno, mucho side pressure, y tratar de utilizar más el back pressure y la mano, ¿verdad? La pronación. ¿Quién está más mamado, Héctor o Fabián? Pues, ¿a qué te refieres con mamado? ¿Musculoso? De musculoso creo que está Fabián. Fabián es, este, tiene una espalda más grande y está, tiene los brazos más grandes. Este Héctor es, este, es muy alto. ¿Vivo de la lucha de brazos? Me preguntan aquí, no, no vivo de la lucha de brazos. Yo creo que ha de haber como unas cinco personas en el mundo que viven de la lucha de brazos. Este, Debo en la RAD, a lo mejor, este, Levan ahorita, y algunos otros pocos, pero necesitas estar en el top y que te paguen mucho para eso. Todos los demás, pues, no vivimos. Creo que este Bowen también, Ryan Bowen, vive de la lucha de brazos, pero no es de la lucha de brazos, es de, es un youtuber de su canal de YouTube que todo va relacionado a la lucha de brazos, ¿verdad? Aparte de que tiene otros negocios, este, vives de la lucha de brazos. Dice Juan Carlos Mecedo, ¿crees que tu match contra Fabián es por el número uno de México o tendríamos que ver un regreso de Maya? Creo que Maya no está ni rankeado, la verdad, este, porque no estamos, o sea, ni él ni yo estamos ahorita en el rank porque, pues, no hemos competido, pero, pues, estamos, espero que con este super match, pues, ya me arranquen, este, porque, porque, pues, sí, porque voy a competir aquí nacionalmente. Digo, normalmente no competía, aparte de que tenía otras competencias internacionales, este, también tengo trabajo, a veces no podía, y he competido, pero no he competido aquí en México, pues, competí allá en Irlanda del norte, también competí en Londres, en, en Inglaterra, en Inglaterra, en, ahí por Manchester también, entonces he competido, pero no recientemente aquí. Entonces, por eso no estoy en el ranking ahorita. Hola, Ana, me pregunta, ¿cómo estoy? ¿Cuándo un super match contra Maya? Pues, yo, o sea, yo entreno para el super match, me gusta estar compitiendo constantemente. Es que, ¿quieres que pueda vencer a Ryan Bowen actualmente? Pues, mira, Ryan Bowen, ahorita pesa 106 kilos, lo vimos contra Karen. O sea, yo compito en otra categoría mucho más ligera, si se bajara 90 kilos, como con, con el coach Ray, este, sí podría competir contra él, y pienso que tendría un, este, un desempeño bastante eficiente, ya que admitió que, pues, utilizaba lo que comúnmente le llamamos chochos. Entonces, este, si sigue con, o sea, el oponente siempre va a estar en desventaja, porque coach Ray creo que no se pone nada, y de tomas le ganó bien feo. Y este Ryan Bowen, pues, se mete muchas cosas, y ahorita en esa categoría, pues, no le está haciendo. De hecho, por eso tuvo que regresar a su peso 106 kilos, ya es, es demasiada diferencia. Eso más los, eh, pues, lo que se pone, pues, yo creo que ahorita no podía. Tendría que estar limpio, este, de perdido. Eh, y ya, pues, prácticamente, o sea, lo ideal sería que estuviéramos en el mismo peso, ¿verdad? En las mismas condiciones, como normalmente es en la lucha de brazos, en estos niveles en los que compito. Este, todavía, lamentablemente, no llego al nivel del EVAN, en el que ya no importa el peso, pues, es el peso de 150 kilos, ¿verdad? O más. Este, estaría en el siguiente Nacional de México, todavía falta mucho. Yo, acaba de pasar el de este año, no sé ni dónde, ah, creo que va a ser en Tijuana. Eh, ¿qué consejos le deías a alguien que quiere competir? Se empieza a competir, entrenan en un equipo, consiguete un equipo de lucha de brazos de, en tu ciudad. Si no hay en tu ciudad, pues, inicia uno, y luego ve a competir, este, ve a entrenar con otros equipos. Eh, viaja. Y luego ya ve a torneos a competir. Así, empezamos todos a entrenar. Hasta que alguien, pues, te va a empezar a, a, este, apoyar, a decir cómo estás. Digo, ve toda la información de, echa un chorro de videos acerca de cómo incursionar en el deporte. Entonces, aprovechalos. J, ¿has pensado en ganar más, eh, más peso corporal? Fíjate que ahorita quiero bajar, este, pero quiero bajar grasa. Porque me gusta competir, me siento bien competiendo 90 kilos. Eh, pero últimamente, como que, pues, le he entrado bien a la comida, y pues, no, este, eso no, no ayuda mucho. Porque ni he podido ir tanto al gimnasio, y luego, aparte, comer mucho, pues, entonces, no, o sea, quiero bajar ahorita de peso. En algún futuro, a lo mejor ganar de peso, sí, pero, pues, si gano, pero, pues, músculo, pero eso está, está difícil. O sea, no se me da tanto. Este, ¿hubo una negociación de peso para tu supermatch? No, no hubo una negociación de peso. Creo que todos estamos en la misma categoría, menos 100 kilos. O sea, porque yo peso 95, este Fabián creo que también, y este Héctor, pues, a lo mejor también. Él está más delgado, pero él está muy alto, o él está, me saca un buen así, de estatura de medir un 86 o algo así. Este, aquí preguntan, Alan, de forma natural, ¿es posible destacar a Noche de Brazos en decir sin esteroides? Sí, sí es posible destacar. Este, sí, sí es posible destacar. Ego, ¿a qué nivel te refieres? ¿Quieres estar en el, quieres estar contra Levan? ¿O quieres, este, ir al WAF en una categoría? Pregunta, Alex, ¿hasta qué edad es bueno empezar en el deporte? Hay mucha gente que empieza ya grande, hasta los 40 o más. Este, pregúntale a Top Cochin, empezó ya grande. Tim Bresnan empezó también ya grande. Este, y fueron campeones. han sido campeones y están en un supernivel bien alto. Creo que Héctor mide más de un 90 y compite menos 90. Sí, o sea, este alto, Héctor está muy alto. Este, sí, sí está muy alto. ¿Cuándo será el Nacional de México y dónde? Creo que en Tijuana. Ok. Este, bueno, pues entonces, en relación, pues ahí les quería decir, va a estar muy bueno el evento para que lo sigan. El evento va a haber muchos más muy interesantes. Son 18 supermatch. Van a estar tanto compitiendo, pues ya sabemos que el supermatch es de Gaia contra el cuate. Desconozco cuál es el cuate que va a competir. Creo que es el que es más ligero, ¿verdad? Creo que es el que se llama Daniel, porque los cuates apellían Reyes, entonces ha de ser Daniel Reyes. Y también va a competir este Jorge Chapoy contra Héctor Mendoza, pero también, pero del otro lado, el otro brazo, van a competir del brazo derecho. Y va a haber otros matchs bastante interesantes. Está el de Edwin contra José Andrés. O sea, Edwin es el campeón de Zurda, ganó de Zurda. También va el Pony, que es uno de los organizadores contra Adrián. Va a haber otros Roberto, Hércules contra Uriel Mendoza. Van a estar, va a haber uno de Monterrey, este Hércules contra Abraham. Está súper fuerte. Los dos están súper fuertes, entonces va a estar muy bueno ese supermatch. Va a haber bastantes matchs interesantes. Estén pendientes. A ver. ¿Qué tal los niveles en el extranjero? Son más altos que los de Latinoamérica en general. Son muy, muy altos. Excelente. Qué bueno que ya estás listo para ver el evento. ¿En qué ranking encuentro Edwin actualmente? Yo creo que sí está en el top 5, en el top 5. Yo creo que sí se puede. Me gustaría verlo contra otras personas. Obviamente es subjetivo, ¿verdad? Porque no lo hemos visto competir con mucha gente del top 10, pero pienso que está como en el top 5. Dicen que está muy fuerte. Vamos a ver cuando, ya estoy ansioso porque reveren el encuentro que tuvo el entrenamiento secreto contra Prudnik, pero lo que sí dicen es que Devon está más fuerte de lo que creemos. Entonces a lo mejor contra Prudnik le fue bien. Vamos a ver qué tal. Pues mañana voy contra Héctor. Héctor ya sé que me tengo, él se ve que tiene muy fuerte el back pressure. De hecho, tiene una espalda muy grande. Definitivamente creo que The Hook es su estilo principal. No lo he visto utilizando en alto nivel de sus competencias otras técnicas. Entonces, creo que me tengo que cuidar de su back pressure, de su juego neutral. Si está en medio de la mesa, en buena posición, es letal. Héctor Mendoza, pues se ve que tiene un brazo muy incómodo porque tiene un brazo muy largo. Principalmente se le ve que tiene muy fuerte el posting y tiene una mano fuerte. Creo que ahí me convendría no competir tanto con su mano. Esa es la impresión que me da. Me voy a dar cuenta mañana cuando lo sienta los dos. Porque Fabián sí tengo una idea. Para mí es un poquito más fácil darme una idea de qué es lo que va a pasar en el match contra Fabián porque una vez ya competí con él y lo he visto competir más porque es de mi categoría básicamente. Este Héctor Mendoza está subiendo de nivel y está creciendo. No lo he visto tanto competir porque él casi siempre competía un poco más ligero. Entonces, o sea, sabía, sé quién es, lo vi con él. O sea, nos hemos visto en persona y todo, pero no lo conozco. O sea, solamente sé que, o sea, no lo conozco en la mesa. Solamente sé que tiene un back y una mano muy grande, muy fuerte, un brazo muy alto y es incómodo competir contra él. Ya he visto algunos match. Este, creo que no enfrentarse con su mano. Ha tenido varias pérdidas. Perdió contra Keke es muy subjetivo también porque Keke creo que estaba más fresco que él. pero Keke a lo mejor de su brazo zurdo, el brazo izquierdo creo que no es tan fuerte. Su brazo derecho estaba muy fuerte, pero no recuerdo que estuviera tan fuerte el brazo izquierdo. No sé si subió de nivel o qué onda. Hay muchos ahorita pues paradigmas porque pues todos me dicen que estos están súper, súper fuertes. De hecho, hay mucha gente que está votando por ellos. O sea, dicen, no, no tienes oportunidad, etcétera. Vamos a ver qué tal. Digo, no digo que, digo, a mí lo que me interesa es que demos un buen encuentro ante la audiencia. Obviamente me importa ganar para retener, por ejemplo, en brazo zurdo el invicto. Nunca he perdido aquí en México de brazo zurdo, de brazo izquierdo y de derecha. Pues también me importa pues ganar para regresar al ranking. Pero pues como los dos son personas que están compitiendo, digo, Héctor Mendoza va a competir a todos los torneos internacionales, creo que Fabián también fue hasta el mundial y todo. Entonces, o sea, pues me diría, me daría gusto que el nivel de la lucha de brazo de México pues esté subiendo. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si es así. Creo que tengo ya una idea de más o menos en mi cabeza de qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que voy a hacer. Entonces me siento cómodo, me siento bien, no me siento tan tensionado ni impresionado como lo he sentido en otras ocasiones. Vamos a ver qué tal. El match del que tengo más expectativas es Gaya contra Daniel. Ese match se me hace que va a estar bueno porque este Juan está increíblemente fuerte. La verdad es que me impersonaría mucho Daniel si le gana, pero pues no lo conozco entonces por eso es que tengo tanta expectativa y ha ganado muchos torrenos etcétera. Estoy, me inclino hacia Juan obviamente yo creo que Juan tiene un 70% de ganar contra un 30% de Daniel pero que pase algo muy diferente este vamos a verlos en la mesa competir estoy emocionado también me emociona ver Chapoy contra Héctor de brazo derecho porque Chapoy ha demostrado que ha ido evolucionando de brazo derecho trae buena explosión vamos a ver qué tal cómo les va a ver si no está tan disparejo ese match como muchos dicen que está y pues hay otros super más bastante interesantes este no sé qué va a pasar en el de Hércules contra Abraham o sea ambos se me hacen muy fuertes creo que la última vez con el que más reciente he competido esos dos entrenado fue con Abraham y lo sentí bien fuerte pero o sea lo sentí súper súper fuerte pero también era después de haber estado entrenando un buen con este Juan entonces no sé si estaba cansado en realidad está súper fuerte él vamos a ver qué es lo que pasa y oye me preguntan ¿qué iba a referir a tu súper match? oye muy buena pregunta no sé espero que una persona que que sí ponga orden porque porque digo en realidad creo que Héctor y Fabián no son como quien dice o sea malos jugadores o sea en la mesa o sea que quieran agandellar mucho no creo que va a haber tanto problema yo tampoco soy de agandellar mucho va a estar bien en ese aspecto este a diferencia si por ejemplo exagerando un Travis Bayern que le encanta abusar de la ventaja y hasta del referee este para sacar ventaja y ganar creo que en esta ocasión no va a ser nada de eso o sea ambos competidores son digo son muy serios este y yo considero que que no soy digo no soy muy gandalla digo no pues es que cuando compites en alto nivel pues el referee como estoy acostumbrado a que me referían referees de master refs o que están muy bien que tienen mucha experiencia pues no se puede sacar ventajas verdad lo que se trata es de tener un juego una competencia lo más uniforme y sin ventajas del oponente que se demuestre quien es el más fuerte verdad entonces bueno pues vamos a ver saludos a Elías hasta Aguascalientes bueno pues nos vemos nos vemos pronto ya les dije las expectativas y que es lo que va a pasar así que mañana los quiero que estén al pendiente por ahí voten y comparten el video saludos bye bye